Alejandro es un arquitecto de renombre que busca trabajo, amor y un propósito en la vida. Un día conoce a María Luisa, una mujer divorciada que tal vez pueda rescatarlo. ¿Qué es el otoño? con Alfredo Halcón, Dora Barret y muchísimos más, es un homenaje a la generación del 60 por uno de sus mayores exponentes. Es una película que nos muestra la vida cotidiana en Buenos Aires durante uno de los años más difíciles de nuestra historia. Los espero este mes para discutir la película ¿Qué es el otoño? del año 1977 de David José Cohn en el Cine Club de Casa Argentina de Houston. Nos vemos.